¡Hola chicos! Voy a hablaros de dinero. Voy a hablaros de monedas de euro. Tenemos seis monedas que son céntimos y tenemos dos monedas que son euros. Empezamos. Tenemos un céntimo, dos céntimos, cinco céntimos, diez céntimos, veinte céntimos y cincuenta céntimos. Y las de euros tenemos un euro que equivale a cien céntimos y dos euros. Vamos a hacer dos ejemplos. ¿Cuántas monedas de dos céntimos necesito para tener un euro? ¡Fantástico! ¿Cuántas monedas de veinte céntimos necesito para tener dos euros? ¡Increíble! ¡Fantástico! ¿Habéis visto? Es muy fácil. Chicos, hasta la próxima. ¡Adiós!